Lleva entrenando un mes fácil todos juntitos por el hecho del cambio, pero Navi desde Valencia, bueno, de Valencia luego se fue a Cebo, desde Cebo han estado un par de semanas de vacaciones, o sea, tampoco... Bueno, hemos visto bastante más a Navi, eh, durante estos meses que a enviar. Enviases que el desgambio se lo ha estado bien. Sí, o sea, a mí esto de ir a muchos torneos, digamos, secundarios, tampoco es muy bueno, eh, a la hora de preparar un mayor. Lo de envías, bueno, han hecho los cambios, han tenido un mes para prepararse a tope, no han jugado nada, simplemente alguna competición online y venga screens, venga screens, venga screens. No, pero de hecho, o sea, la IEM fue posterior a que Navi dejara de jugar torneos, eh. El último torneo de Navi fue antes que la IEM. Ah, sí, Cebo fue justo, o sea, rollo el 25 de julio o algo así. Cebo fue después, ¿no? Espera, te digo más o menos el fin de así, a ver, que miro el calendario. Eh, Cebo fue 25-26 de julio, y la IEM fue 8 y 9 de agosto. O sea, Navi lleva sin competir en LAN más tiempo que envías, a ver, hasta el segundo punto de envías necesitaba por lo menos un torneo en el que ir y competir, no va a ser hacer cambios y nada, screens, screens, screens. Navi sí que no tenía esa necesidad, pero bueno, a ver, el inferno, ponemos a pensar un poquito, eh, muy, muy, muy positivo para Navi empezar de CT, no por el hecho ya de, del bando como tal, por la ventaja que puede tener, sino porque Navi necesita llegar con una mínima ventaja, por lo menos al cambio de bando. No puede empezar de terror con, a que se desatasque su forma de atacar y envía este meta con 14 rondas, porque si no ya está fuera, que es lo que le pasó con Fnatic. Y, sobre todo, para no llevarse un palazo ya en el primer mapa, porque si empieza aquí en vías de CT, yo creo que esto iba a ser, pues, algo parecido a lo que pasó contra Fnatic. Eh, empiezan de CT, eh, yo te diría que mínimo tienen que hacer 10-11 rondas para poder ganar este partido, porque de terrorista ya lo sabemos, que no saben usar bien las granadas, rápidamente se quedan sin ellas y cuando les toca entrar no tienen absolutamente nada, ya lo vimos el otro día. Eh, más cosas que les vimos el otro día, eh, si en vías les defiende agresivo, lo va a pasar mal en vías también. Vimos el otro día como se quedaban en tierra de nadie, salvo un par de ronditas, que, que bueno, fueron también agresivos, pero se quedaban ahí en mitad de ningún sitio y iban muriendo sin que pudiesen hacer nada. Vamos a ver cómo se plantea el equipo. La defensa de Navi, pues, no los hemos visto, y es un equipo que también le gusta defender agresivo, eh. Ya lo vimos hace tiempo, les gusta asomar bastante, sobre todo al señor Guardian, porque puede hacerlo, la verdad. Así que vamos a ver, y esto empieza ya. Sí, veremos si esa defensa agresiva se produce, porque también uno de los factores determinantes, una de las ventajas que tiene en vías ahora con la adquisición de Kenish es que en un mapa como ese Inferno, donde la WP de ataque no es tan útil, Kenish le saca rentabilidad. Y esto hará que ya sí que empieza, los playoffs cuartos de final, Navi contra Envy, primer mapa, Inferno, defiende Navi, ataca en vías. Diosima, que empieza a acercarse por esa zona de banana, empieza a disparar al fondo, debe a subir un poquito más el volumen del juego, porque ese sí que está bajito. Es que el que nos meten en, sólidamente, con respecto al del juego, hay, hay diferencia. Pero bueno, lo dicho, esto que ya empieza, se cuela Apex ya por la zona de la habitación de viejos 6s, que asoma B, no hay nadie, vemos ahí en el minimapa como ha dejado solo a 6s en B el equipo de Navi, y cuidado porque se puede llevar un disgusto el jugador ruso. ¡Wow! ¿Cómo empieza esto? El público que enloquece, es que vaya mala, cayó ya Kyoshima, sigue esperando, y viene ahí otro, suelta otro par de balas, pero no se lleva ningún kill, la C4 que llama directita hacia esa zona de la bomba de B, tiene que pedir ya los apoyos. ¡Seis de solo! ¡Seis de solo! ¡No necesita nadie! Doble kill, cae Apex, esperando ya sí que vengan corriendo los jugadores de Navi. ¡Triple kill, Seider! ¡Que alguien pare este tipo! Es Kenis, el que mata finalmente al jugador ruso, llegando ya a Flammy, también al apoyo. Cae Happy a manos de Guardian, que ya solo Kenis no van a poder implantar, sierra Guardian 1-0, en piedra mandando a Navi. Bueno, perfecto 6s, eh, perfecto por varios motivos. Primero por el aim que ha tenido, y ha elegido muy bien las posiciones que ha ocupado, ya sabemos que la VSP de lejos tiene muy poco recoil, y esos cascos son mortales. Y lo ha sabido usar perfectamente. Importantísimo, estaba solo, se ha llevado 3 kills, ha permitido que los apoyos llegasen rápidamente. Eso sí, en vías se ha plantado y fuerzan, eh. Ahí lo tenemos, esas T9, un Eagle por ahí también para NBK, esas CGT 75 de Happy. Y ojo con estas rondas, eh. Ya lo hemos visto muchas veces, como después del perro de pipas, sin fuerzas te puede salir muy bien. Así que, Navi tiene que tener cuidado. Además, lo tenemos como van con 3 semi-automáticas y solo 2 rifles. Pues mucho cuidado, mucho cuidado. Ahí vemos a Guardian con esa hold, cubriendo ya esa zona de medio, esperando un poco que vengan ya los jugadores de envías. Empieza a avanzar poquito a poquito, Kiyosima es Guardian, el que sigue cubriendo con la parte de... O sea, con esa zona de la col, con Zeus en la cornisa, esperando que vengan algunos de los jugadores de envías un minuto. Lo que nos queda de ronda, la G4, que ya está preparada, ya está encaminada para acabar el ataque en B, como es habitual. NBK, que no le ha durado nada a Guardian. Preparado un nuevo humo, el que tiene ya el señor Flammy. Junto con Seizen, los dos que están cubriendo en la bomba de B. Otro más para Guardian, ya van 2 en medio. Los 3 que quedan están preparados para entrar en B en algún momento. Tiene la incendiaria preparada el jugador de Navi, es Kiyosima el primero que va a entrar en cuanto se vaya ya ese humo. Buscando la referencia a Kenis y para adentro. Flammy que le espera con la MP7, cae también la incendiaria. Por aquí no pasa la cegadora, en vez de a correr entre el humo. Se cuelan, se cuelan, se cuelan. La manguera, Flammy, se lleva el primero, se queda muy tocado, cierro a Guardian y Seizen. 2-0 y no han perdido ni un solo arma. Importante no perder armas, importante mostrarse sólidos desde el principio. Y nada, lo está haciendo. Primero Guardian conseguía esos dos kills en medio con esa M4. Además, se daba cuenta de que por ahí no había nadie más. Y rápidamente rotaba hacia B, donde estaban los otros 3 jugadores franceses. Que bueno, era muy obvio que iban a estar ahí. Y lo ha defendido a la perfección Navi. Y había llegado Guardian en un 3 contra 3 con armas. Flash, asomar y llevarse los kills. Así que 2-0 de momento. Navi mostrando buenas sensaciones. Bueno, ahora ya eco completa. Pues nada, eco completa hasta que esa P250 de Kyoshima es suficiente para matar a Flammy. 5 para 4. Ya está en ventaja Navi. Bueno, perdón, me envías. Vemos a Zeus, vuelta y ese humo. Continúa con las famas de la ronda anterior. Bueno, una de las armas que ha perdido, la que acaba de perder Navi es una MP7. Económicamente no va a suponer ni un solo problema. Más que nada porque si acaban ganando esta ronda. Bueno, la gana y la pierdan. La siguiente no van a jugar ya con ellas. Así que bueno, pues perder una MP7 si la ronda te la acabas llevando. Guardián que sigue sumando kills. Ya no puede con él en el caso. Sí, lo dejó bastante tocado al jugador francés. Llegan ya los apoyos ese. Y con esa MP7 dice, ¿me quedo aquí en la esquinita o qué hago? Se ha colado por base de Zeus. El que acaba con la vida de Happy. Que intentaba hacer estragos por la zona de viejo. Se dice, acaba con Apex. La gol de Guardián que la va a recuperar. El que acaba con la vida de Eduard. Ya solo quedan las gols y las mamas. Pero no, perdidas las MP7. Lo he dicho, no pasa absolutamente nada. 3-0 Navi. Llega la hora de comprar. Veremos si hay algún AWP por ahí. Bueno. Navi consigue quitar 3 armas. Eso sí, eran MP7. Por lo que no es ningún problema para Envias. Al revés, perdón. No es ningún problema para Navi. Y ahí lo tenemos. AWP para Guardian. El resto con rifles. 5 rifles también para Envias. No había dinero para el AWP de Kenis. Así que de momento vamos a ver. Guardian ya está sumando por Banana. Ganando la posición ahí en coche. Intentando sacarle partidas. A ver. Le peguen con él. Pues sí, le ha caído una cegadora. Pero eso no le impide seguir avanzando. Y Guardian lo que está empezando a olerse. Dice que aquí no me hayan puesto un humo. Es bastante extraño. Eso es que están tanteando mucho la zona de medio. No quieren... ¡Qué banana! ¡Uy! Que casi caza el pajarillo. ¡Uy! Que casi empieza ya el show de Guardian. Seiza que empieza a acercarse. Y al recoveco tiene el humo. Lo suelta a medio. La bomba que la tiene en su poder Kenis. Otro humo que le cae en esa zona lateral. Continúa manteniendo Zeus. Las famas de la ronda anterior. 4. Sigue acercándose hacia el medio. Queda rota. Ahora que sí que ya está el humo en Banana. Empiezan a acercarse hacia allí los jugadores franceses. Bala, bala. La min que gana bastante terreno. Le cae un tortazo. Se queda 40. Y bueno, pues yo ya la voy a tener que retroceder. Me parece. A mí no me voy a quedar con ella. Seiza sigue cubriendo toda la zona de medio. 40 segundos lo que nos queda ya en esta primera ronda con armas. En la que empieza a moverse ya en Bias. Hacia la zona de B. Como es habitual con Happy como siempre de escoba. Se cuela en viejo. Flammy a verlas venir. Ya ya uno de sus compañeros al apoyo. Suelta la cegadora. Se la comen enterita. Deja la manguera. Se debe que hay que sumarse el primer kill. Y el segundo es para Apex. Ya han entrado en B. Happy que no puede con Zeus. Pero no van para nada. Primera ronda que no te envías. Entraron muy bien ahí en B. Y ahí la clave... ¿Quién fue el segundo que murió? Seize. Pues eso. Seize falló. Porque Flammy al fin y al cabo perdió un poco el duelo. Pero el que tenía que salir al apoyo y pillarnos un poco de lado era Seize. Y no mató a nadie. La clave en esta ronda ha sido los humos. Quedaban 55 segundos de ronda y Navi había gastado todos los humos. Todos. Quedando 55 segundos de ronda. Es un poco lo que decimos. Aquí en Inferno se precipitan demasiado a la hora de usar los humos y los homolotov. Y eso al final lastra muchísimo. No sé por qué lo usar siempre tampoco. Y esto es Inferno. Aquí hasta que no queden 30 segundos los equipos no entran en las bombas. Así que claro. Se han juntado ahí 4 tíos de enviados para entrar en B. Y no había ningún humo defensivo. Por lo tanto. Cómoda ronda para enviados. Que han entrado ahí como han querido. Ellos sí tenían sus 4 o 5 humos al final de ronda. Humos flashes para adentro. Han conseguido los kills. 3-1. Eso sí. Navi puede volver a comprar. Lo tenemos. Misma setup para ellos. La misma hora también para enviados. Con esos 5 rifles. Y de ganar esta ronda en enviados. Es que Navi empezaría a tener un humo más. Agresividad de Splami. Que no puede hacer nada ante NBK. Suelta otra incendiaria a Seize. Le cae a la cegadora. Pero no la afecta. Sigue metidito en el saco. Suelta la del humo. Que vienen. Que vienen. Tiene el AC4. Tiene el AC4 y hay un humo. Deja el Sprite. No se lleva el segundo de Milagro. Ahora sí. Se le pide a triple X Seize. Saca la pistola. Ojo que se ha quedado en rojo. Pero mátalo por Dios a Kenis. Aprovecha una recarga al humo que todavía no se marcha. Tiene tiempo de sobra Seize para recargar. Solo queda uno y muere. Vaya ronda espectacular de Seize. 4-1. Cuatro tortas como cuatro soles. Bueno Seize que se quedó bien encajonado. Logró tirar ese humo justo a tiempo. Para llevarse esos cuatro kills apoyado en el humo. Error aquí de envías. Metiendo tanta gente en esa zona tan estrecha como es Banana. Donde las piñas, los incendiales y demás. O un tío pegando una manguera como ha sido Seize. Que puede hacer mucho daño. Además ha perdido en la bomba y en un sitio. En un sitio donde no se puede perder. Así que Naby le da la vuelta a esto. Mantienen sus armas. Y envías. Fíjate. Dos de ellos tienen que forzar. Happy NMK con pistolas. A los dos de sus compañeros con Aza. Y bueno ahí está. Pensar bien, toma. Para qué importancia es esto siempre en el bando terrorista. Envías. Aparte de lo de Kenis. Que es un ya. No vamos a decir nada. Que no se sepa. Es clave que Apes esté. Como es un jugador muy regular. Y con una influencia en el partido brutal. Guardian que cae. Cae también Zeus. Cae Seize. Y ahora va y mete la forzada. Envías. Cuatro dos. Flami que se va a ir a guardar. Bueno. Pues han entrado por medio una facilidad pasmosa. Guardian hay un momento que no sabía ni por dónde le entraba ni no podía hacer nada. Sí. Sí. La rotación de Navi no ha sido buena. Guardian se ha quedado en tierra de nadie. Nadie estaba mirando la zona de arco. Ya que Guardian tenía que estar mirando también hacia esa zona de punto boca a Luna. Y por ahí Happy se ha colado muy bien. Buen timing para llevarse a Guardian. Para llevarse bien al jugador que estaba apoyando. Así que nueva rota para el mismo campes. La vez está tratando en la zona de Ana. Muy bien. Perfectamente los posibles flashes se han colado hasta el fondo. Cuatro dos. Todo partido y volado. Creo que ha habido pausa. No sé si por problemas técnicos o time out. Pero para time out es muy pronto. O sea. Madre mía la imagen del estadio. Qué bonito. Menos unas pantallas tú. Madre mía. Es que lo ves ahí todo en negro. Y además la cantidad de información que hay. Porque hay un mini mapa que está ahí fijado a la imagen. Que para que tengas toda la concepción de lo que está ocurriendo en la ronda. Sin tener que despegar prácticamente la mirada de ningún sitio. Las pantallas enormes de la imagen ya del propio juego. La luz sobre los jugadores en esa zona de las mesas. Es que lo he dicho. Los pelos de punta. Como ya hemos comentado en la introducción. Pues cuatro dos. Empieza mandando Navi. Pero desde que hay dinero para las armas. El parcial de dos a uno para envías. La primera ronda. Bueno. Pues un ataque en vez en el que tú dices. Pues el gasto prematuro de las ganas de Navi les ha costado carísimo. En el segundo. Bueno. Una genialidad de seis. Es que esto lo iguala. Y ahora. Han entrado por medio. Muy rápido envías. No contaba para nada con ello. Navi. Han empezado a perder efectivos poco a poco. Y lo he dicho. Ya el descontrol. Ante esas bajas tan rápidas. Hacía que primero que el guardián se quedara fuera de zona. Luego seis de entrenarse llegara al apoyo. Y tampoco sabía ya la información exacta de dónde podían pasar los rivales. Y también le pillaban desprevenido. Total. Un cúmulo ahí de imprecisiones. Y 4-2. Y la causa ya que la quitan. Y ahora el dinero. Les da para forzar. Sí. Les da para forzar. Ahí lo tenemos. Como no hay muchas granadas. O sea. No tiene. Bueno. Tiene ese humo. Atseus tiene que ir con CZ-75. Y bueno. WP para Happy. No sé si es porque tenía respawn para llegar a ir rápidamente al medio. Y ahora se la tirara a Kenich. O irá Happy con ella. Sabemos que Happy la puede usar sin problemas. Sí. De hecho en el antiguo roster. Él alternaba muchísimo con Smith. Y en el antiguo roster más aún de LLG. Le hago WP a él. En el roster de más o menos de Colonia 2014. El ocupante de cambio. Era él. Y ya vemos a los jugadores de NBA. Que están muy cerquita de la zona de banana. Y ya está ahí la dupla rusa. Intentamos rascar algo. Hay un peso humo. Y lo que ha rascado CZ-75 es un melocotonazo. Descomunal que se ha llevado. Otro humo. Flammy que deja la manguera. Le cae a encendiaría. Va a seguir disparando. No. La piña que le cae en la espalda. Le cae también la cegadora. Ahora sí retrocede. Tres semanas le queda. Se da la vuelta el equipo de envías. Y Navi que ya está haciendo la rotación. Y Eduard va a empezar a encontrarse gente. Pero a no mucho tardar. Cuidado la WP de Guardian. Que está también en una posición bastante extraña. Eduard 1. Eduard 2. Se queda ciego. Ya no puede con Kenny. Guardian falla el Iparo. Se tiene que esconder en la zona del balcón. Esperando un poco a verlas venir. Esta sí que no lo falla. Acabado con la vida de NK. Vuelve a poner el zoom. He esperado que sigan avanzando por uno hacia punto. Es un 3 parado. La ventaja tiene. A vizzo con la CZ-75. Acabado con la vida de Kenny. Solo queda happy para el Guardian. 5-2. Y aquí forzar es lo que vale. Sí. Y lo ha hecho muy bien Navi. No se ha comido lo que pretendía hacer en vías. Que alguien rotase a la bomba de B. Y se quedase en solo dos jugadores. Han aguantado posiciones. Estaban tres allí. Edward ha aprovechado perfectamente esa posición. Que tenía un tanto sorpresiva. Para MBIAS. No se le esperaban ahí. Se ha conseguido llevar dos kills. Y luego Guardian también. Bien colocado. Se llevaba otros dos. Así que buena ronda para MBIAS. Perdón. Para Navi. Y MBIAS que tienen que forzar. Ahí lo tenemos. Tres Tech-9. Y dos rifles. Uf. Pues nada. La otra ronda forzada del señor MBIAS. Enviar el equipo francés. Y haciendo las forzadas. Las volgaradas clásicas. Guardian con el blumen. Mirando el rodeo. Y ya le ha entrado en A. Intentar esconderse a Edward. Pero le caen cegadoras de todos lados. Ni las huele. Guardian que mata aquí así. Sale Edward de la cueva. Uno Edward. Otro 6. Y a Edward finalmente con esa C-75. Perdón. Con la Tech-9. Que ahora se dice también. Dos parados. Flammy. Guardian. Contra Apex y contra Kenis. Guardian dice asomo, no asomo, no asomo. Venga, ha vuelto el profile por si acaso. Le cae el humo. Ahora sí. Diez minutos después aparece el señor Flammy. Chocándose ahí. Flammy. Guardian, por favor, un poquito de... Su fallo de comunicación. Apex y Kenis. Contra Flammy. Y contra Guardian. Apex. Que se mete en la zona de arenas. A cubrir esa bomba que ya está plantada. Llegando ya por Luna. Deja de frear. Y se esconde rápidamente Flammy. Guardian no sabemos ahora mismo por dónde está entrando. Creo que sigue por la zona del rodeo. Por si le da por asomar a alguien. Vuelve a asomar. Pues nada. Flammy cae. Solo queda Guardian. Que es el que viene por Luna. Se vuelve a esconder. Vuelve a asomarse. Lleva al primero. Pensaba que no iba a dar tiempo. Pero se engorila. Se engorila. Guardian. Wow. Sin turn. Hay dos. Tiro. Y de... Suya. Madre mía de labor hermoso. Kenis sacó el cuchillo a pasear. Y voy a Guardian. Un nuevo capítulo en la histórica rivalidad de estos dos jugadores. Y ahora mismo Kenis. Madre mía. El golpe que le acaba de pegar. Psicológico a Guardian. Ojo para levantarlo. Ojo para levantarlo. Ojo para levantarlo. Kenis falló prácticamente todos los tiros con la pistola. Después sacó el cuchillo. Y voy yo a Guardian. Envías que repite la táctica que hicieron hace un rato. Entran rápido por A. Navi no se lo saca. Y se la come. Además ahí vimos como Envías iba forzando bastante. Y después dije antes. Vaya dos clases. Hay Apex desde Arenas. Dejando totalmente inutilizado al jugador de Navi. Que estaba acudiendo por... Corta. Ahora es así. Echo de Navi. Se te ha acabado con la vida de NBK. Caen. Se te dejo a mí. Bueno Apex dice que yo tengo una de Nine. Para que... O sea eso de las acas es para débiles. Para que... Bomba plantada en B. Buscando el 5-4. Sigue disparando Guardian. Muere a manos de Apex. Que ya lleva 3 en esta ronda. A Sommar a Kenis con el ataque. Con el humo no ve nada. Sigue soltando balitas por si acaso. Aguantando poco a poco. Apex que vuelve a asomar. El humo que se va a marchar ya. Uno de los jugadores de Navi. Que está preparado para entrar por la zona de ruinas. Otro más. Que está por CT. El pulso de la bomba. Que se empieza a acelerar ya. Los jugadores de Navi esperando. Que no son capaces de quitar algún arma. Como la de Zeus que le acaba de quitar a Apex. Adiós. No le da tiempo. No le da tiempo. Se marcha Zeus. 5-4. Se pone uno en B. As. Sí. Se van acercando. Y esto empieza a ser preocupante para Navi. Estas rondas de terroristas ya para en B. As. Lo decíamos antes. Navi tiene que conseguir 11. Como muy pocas 10. Si quiere tener oportunidad de ganar este Inferno. Y ya está en el límite. Navi que vuelve a comprar. Guardian. Como no. Con esa WP. El resto de sus compañeros con rifles. Eso sí. Eduard. Muy justito. Tiene que ir con Famas. Mientras tanto. En B. Es. Creo haber visto una WP. No sé si era de Kenny o era de Happy. Mira. Es de Happy. Bueno. Kenny lo está haciendo bien con el rifle. Para qué cambiar. Así que nueva ronda. De nuevo. Fíjate. Se vuelven a juntar ahí en Banana. Y vamos a hacer la acción. Guardián doble kill. Flammy que mata a Apex. Pues no chicos. No vais a entrar aquí en Banana. Sigue esperando. Guardian. Se lleva el cortado de Kiyosima. Ahora es el ruso. El que empieza a sumar kills. Y va a comentar. 1-5. Empezaba esta ronda. Va a ser parcial. Triple kill ahora. 6-4. Guardián. Menos mal que Kenny se la haya hundido. Bueno. Menudo pinchito ha hecho ahí. Guardián como siempre. Moviéndose por todo el mapa. Esta vez estaba en Banana. Y acertó. Acertó porque estaba ahí de nuevo. En vías. Están insistiendo mucho con juntar. Hay mucha gente en Banana. Y de momento no les ha salido. Es un cuello de botella importante. Forman un atasco muy grande. Y lo está sabiendo aprovechar bien. Esa situación Navi. Primero fue de Seize. De adelante Flammy y Guardian. Nos han sometido perfectamente. Así que no creo que vuelvan a intentar eso. En vías. Que de nuevo vuelven a forzar. A esta vez están juntando en medio. Y volverán a entrar en la zona de ahí. Que es donde más frutos les está dando el ataque. En vías que es un equipo que por lo que ya conocemos. Salvo que los cinco jugadores estén con dos cash. No van a hacer una eco. Pero vamos. Ni de casualidad. Seize que se juega entre el humo. Han entrado en medio. Y de verdad Dios lo que me he encontrado. Acaba con Kiyosima. Ya no puede. Con Kenny sigue esperando también a salir del humo Flammy. El tiempo jugando en su contra. Se queda ciego pero le pasan de largo. Le pasan de largo. Uno Flammy. Dos Flammy. Zeus que había matado también a uno de sus rivales. Pero ya no podía con Apex. Se queda son dos para uno. Es un Happy contra Flammy contra Guardian. Disparando el jugador francés ahí entre el humo. La hace cuatro que la tiene en el humo en su poder. Pero acaba con la idea de Flammy. Se queda a doce. Guardian contra Happy. Se pone a plantar hace un fake. Guardian oculta el pre-fight. ¡Adiós de mi vida! La que la ha pegado Happy entre el humo. Ni sabía dónde estaba Guardian. Sale. Toma. Pim, pam, pum. Ronda en Vias. 6-5. Bueno, lo que acaba de hacer Happy. Si me dices que Guardian va con AK y más o menos con el pre-fight que estaba soltando Guardian. Pues puedes detectar por el sonido. Pero es que Guardian iba con M4 silenciada. Y Happy ha sabido perfectamente dónde estaba cuando se ha puesto a disparar. Bueno, de nuevo en Vias que fuerte. De nuevo en Vias va a salir bien. Otra vez en la zona de A. Yo creo que tenemos defensa agresiva en Apex. ¡Wow! 6-0 que ha fallado. 6-0 ha perdido la ronda ahí. 6-0 ha perdido la ronda. Fallándose el primer spray. Eso es así porque ni sabían que estaba en el banco. Y claro, ahora cuando empiezas a soltar sprays y no matas a ninguno se te tiran. Pero vamos, de qué manera. Compra forzada. La que hacía Navi. Y aquí va a suponer la igualada por parte de NBA. Salvo que pasa algo extraño. 3-2. Eso sí, porque Flamie acaba de matar a Happy. Mac-10 que lleva el señor Eduard. La bomba que la van a plantar en B. Y ahora vamos a ver qué decisión toma. Tiene una calla y una colta. Esto sale brito a las granadas. Lo más inteligente es guardarla. A pesar de que en la siguiente ronda tengas que hacer eco. Pero la haces ya guardando por lo menos un par de armas. Sí, tienen que guardar. NBA se ha tenido tiempo de sobra para ir a B, plantar, colocarse perfectamente. Ya sabemos lo difícil que es retomar esa bomba. Así que la opción lógica, la opción inteligente es guardar esas dos armas. ¿Qué pasa? Que NBA se va a poner ya con 6 rondas de terrorista. Y esto ya es cruzar el límite. Navi, recordemos, ataca muy mal aquí. Así que lo van a pasar muy mal para llevarse el tema. Acabo de tener que cerrar la ventana porque a pesar de que estoy en un sexto, el partido está mostrando una tensión y un nivel que capaz son de los coches que se paran en el semáforo de abajo subir a ver el partido conmigo. Así que yo pues cierro la ventana porque va a ir a tela. Paga entrada y te puedes forrar. Hombre, pongo un puesto de ticket. Vean a God casteando partidos de la SL1. Es un espectáculo sin igual. Mejor que por aventura. ¿Dónde va a parar? Yo no veo, ¿eh? Yo creo que si lo vendes bien puedes hacer dinero ahí. Sí, yo creo que sí. Señores de la SL que nos están escuchando, me tenéis que montar un puesto de tickets para que me vean castear partidos de contra. Pero el partido de contra es de los buenos. Que hay emoción como estos. Sí, se han quedado tocaditos. Llega Edward, se lleva el primero. Se lleva el segundo. A ver cómo sobrevive la nube de vida. No, demasiado era. Y están lejísimos los apoyos. Zeus intentando hacer espalda por la zona de banana. Eran las dos armas las que se habían metido en B. Y ahora tienen que intentar retomar. Bueno, pues a Echo completamente. Se trata pero ni chalecos ni chalecos. Happy que se queda 50. Puede con Guardian, puede con Seyler. Ya solo queda Zeus que está justo en la salida de banana. Dice, ¿a querer un arma? Pues no. ¡Triple Happy! ¡Siete, Sey! Le da la vuelta, envías. Bueno, envías que por fin le sale juntar tanta gente en banana para intentar llevarse el kill y entrar dos de golpe. Parecía que de nuevo no les iba a salir porque ahí Navi tiraba una granada, les dejaba muy tocados, consiguen ahí algún kill. Pero bueno, normalmente envías a la cuarta ídola vencida y consiguen entrar en esa forma en B. Siete, seis ya, me parecen demasiadas para que Navi consiga darle la vuelta a esto y todavía quedan dos rondas de esta primera parte y por cómo está yendo el partido yo creo que envías al menos metió una más. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero se complica este primero mapapatanami. Bueno, recordamos que en la elección de envías, vamos a ver esto como acaba desenvolviéndose como acaba el desenlace del partido. Eduard, cubriendo 13 ese balcón. Hace un ratito entraron por ahí los jugadores de envías y Eduard pudo llevarse incluso dos jugadores. Guardian, que se va metido entre el humo, Eduard pudo llegar con el primero, ya no con el segundo. Esperando Zeus también desde esa zona de luna, empiezan a acercarse ya los jugadores de envías. Muchos pasos, deja la manguera, Guardian uno, otro más para Zeus, esconde en arena, doble kill Zeus. Solo queda Kenis, ¿para quién va a ser? De momento acaba con el eslovaco. ¡Ay, la piña! Kenis se queda metido en la zona de punto. Sale con ese flash, no puede con Flami. ¡7-7 empata Navi! Aquí no se va nadie de más de dos rondas. Pues porque ha fallado, pero la flash era muy buena. Había salido cuando tenía sus dos rivales cegados. Pues bueno, ahora sí que Navi ha sabido defender ese ataque rápido por AD de envías. Han aprovechado perfectamente los humos que había tirado envías. Los ha aprovechado muy muy bien los jugadores de Navi. Y bueno, han conseguido con el empate, última ronda de esta primera parte. De momento máxima igualdad. Eso sí, envías está en el lado malo, Navi está en el lado bueno. Tres holds, una AK, una FAMAS. En Navi, cinco AKs, en envías. Ahí está ya Edward cubriendo esa zona de casa. Guardian metiéndose en el recoveco. El Zeus, el que se nos mete. Ya también en la esquinita de la zona de luna. Y ahí lo tenemos ya esperando. Otra vez en viaje, no intenta nadie. Apex se acabó con el primer kill. El guardia en el que muere, dejó el spryce. No pudo con nadie. Cinco para tres. Edward que se refugia en el cementerio. Y cuidado que a lo mejor de ahí no sales. Cuidado que a lo mejor de ahí no sales. Flammy, Flammy que te veo. Flammy que te veo. Tiene dos jugadores ahí entre el humo. Sigue esperando pacientemente. Se un interno de la espada. Se le empate. Se da el primero. Deja tocarísimo el segundo. Sale ahora justo a tiempo Flammy para acabar con la vida en el mercado. Es un tres para dos. Flammy otro. Flammy otro más. Que sigan saliendo. Flammy ya no puede con que ni se si lo deja solo uno de vida. Volvo, please. Edward cierra esto. Pero Edward dale si está uno. Si está uno. Le cae la piña. Sigue esperando Edward. Dale por favor y lo mata. Ocho, siete. Ronda, Navi. Grandísimo Flammy. Tremendo Flammy. Y el pequeño fallo de los dos jugadores de Mias que estaban en banana tardaron demasiado. Es verdad que tenían un humo. Pero tenían que haber flasheado a través de él. Ya se movió porque además le estaba cogiendo la espalda a Edward. Ocho, siete. Decíamos al principio que Navi necesitaba diez o once rondas. A mí estas ocho se me antojan muy, 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 muy cortas teniendo en cuenta cómo ataca aquí Navi. Pero bueno, igual lo sorprenden. Igual cambian algo. Y se ponen a meter rondas como locos. Veremos. Por su parte, el ataque de Mias. Bueno, han sorprendido mucho a Navi con esas rondas rápidas por A. Les ha salido realmente bien. Yo creo que han metido tres o cuatro de esa manera. Luego han tenido unas rondas donde juntaban mucha gente demasiado adelantada en la zona de banana. Ya ahí ha jugado muy bien Flammy. Después Guardian. También Seifed. Llevándose ahí unos cuantos kills. Impidiendo que esas rondas fructúasen o sacase partido de ellas en Bias. Así que bueno, primera parte entretenida. Hemos visto de todo. Buenas acciones. Hemos visto incluso ese pincho de Guardian. Y ahora vamos a ver. Como siempre, la ronda de pipas es muy, muy importante. Quiero puntualizar algo de lo que estamos hablando de lo del ataque sobre todo de Navi. No es que el ataque de Navi sea malo. Es que hasta cierto punto es previsible. Y si te coge un equipo que te lee todo muy bien. Como es el caso de Fanatic. Pero todo el mundo no es Fanatic. Navi no va a meter nada más que más de dos o tres rondas. La cosa es que Navi lleva jugando así 15 años. Y si no le leen, el ataque de Navi es igual de demoledor. O sea, sí. El mejor resultado es corto. Pero que vamos a ver el juego mental que van a tener Zeus y Happy de qué lado cae. El problema de Navi atacando aquí es que gastan, ya lo hemos dicho, gastan las ganas muy, muy pronto. Y cuando quieren entrar a las bombas, ya sean B, ya sean A, no tienen humos, no tienen flashes. Y si el equipo rival está bien plantado, es muy, muy, muy difícil entrar. Por otra parte, veíamos ayer como cogían posiciones intermedias ante Fanatic. Y eso en una defensa agresiva es peligrosísimo porque te van a coger en tierra de nada y te van a reventar. Vamos a ver si han aprendido ese partido contra Fnatic y lo hacen un poco distinto aquí. Luego, claro, por supuesto, importantísimo que aparezca Guardian con la WP y consiga abrir mapa. Si eso lo consigue hacer Navi, sí que podría llegar a meter esas ocho rondas que necesitan. Vamos a ver. Bueno. Ronda de pistolas, ataca Navi. Pues vale. ¿Cómo empieza en EVK? Se la pega a Guardian de dos balitas. ¿Dime? Se lo esperaba perfectamente porque ahí lo normal es que estés apuntando abajo y en EVK estaba apuntando ya encima de los madres. Scouting, se llama. Apex, cubriendo ya medio. Vemos cinco USPs que han enviado. Ninguno de los jugadores franceses opta por ir con esa P2000. Que se empieza a hacer cada vez más y más habituales a USPs. Apex, que ni sé que está cubriendo la zona de luna. Apex, que sigue mirando medio. Se encuentra dentro de sus rivales en la pega. Y a Zeus sale un chorretón de sangre que son 15 de vida. Es de esas cosas que nadie entenderá nunca del juego. Está eso. Que tú ahí estás diciendo por TeamSpeak. Le he reventado y va a 85. Apex, que se pone a mirar ahora la zona de Nexo. La C4 que la lleva a Zeus en su poder. Ya han entrado por esa parte de medio. Dos flashes y un humo no le queda. Y Nen que acabar con Apex. Por Dios, el Flamiel que ya acaba matando el jugador francés. Y se queda hasta un 4 para 3. La ventaja sigue teniendo envías. Intentando avanzar ya por la zona de base. Es Happy el que llegaba ya al apoyo. Mirando en las columnas. De momento no se da toda la vuelta. ¡Ay, que ni es que han pillado con el carrito del helado! ¡Ay, que se han dado la vuelta! Que se va a poder hacer mucho daño. Y lo que hace es morir a manos de Zeus. Triple kill de Zeus. Bueno, doble de momento. Buscando el triple. ¡Cae Flammy! Ahí está el triple de Zeus. Es un 2 para 1. 6 de Zeus contra NBK. Llegando 6 a la zona de viejo con esa block. Va a ser clave, eh. Va a ser clave 6. Si no hace ruido, se lleva NBK. Si no hace ruido, se lleva NBK. NBK que entra. Y 6 se lo lleva igualmente. Pistolas, Navi, 9-7. Madre mía. La clave ya ha estado en que Envias ya daba por hecho. Que se metían por base CT y han pillado a Keryl yendo las pollos cuando Zeus ha hecho. No, no, date la vuelta. Ya verás que bien. Sí, Envias ha leído muy, muy mal la ronda. Vamos a ver. Aunque se te meta en base CT, si tienes un jugador tuyo metido en base CT, no los has visto pasar. No te muevas. Aguanta. Queda tiempo todavía para que los jugadores de Navi se den la vuelta. O sea, hay error tremendo de Envias. Se han precipitado y les ha costado una ronda que tenían completamente controlada. Pero bueno. Y ahora lo de siempre. Forzarán. Ronda peligrosa para Navi. Que fíjate, no se la juegan. Tienen 4 rifles. Deciden apostar por tener menos granadas pero tener potencia de fuego para estar más seguros. Vamos a ver qué pasa en esta ronda número 17 ya. Pues que NBK está esperando ya con esa 5-7. En la zona de la entrada de Banana Flam. Y que asoma a la izquierda, a la derecha, está el señor Eduard. Poco a poco llega Happy. Empieza a meterse en esa esquinita. O se lo piensa mejor. Esperando el ataque que va a producirse en B por parte de Navi. Con dos jugadores que ya están haciendo el incordio. En el ataque de la bomba de A. Asoma a NBK. Suelta un par de balas. Prefire al humo. Ahí no le da a nadie. Empiezan a avanzar ya así poco a poco los jugadores de Navi. En el caso de otro humo. Uy, que lo han pillado. Que se queda 12 de vida. Pero llega ya el apoyo Happy. Happy no puede con Guardian. Tampoco puede NBK con 6-7 a plantar Guardian. Y ahora ya el trabajo del señorito Eduard es decir. Bueno, pues a ver esos campos dados y le quitamos el arma. Uno Eduard, otro Flammy. Y solo queda Apex. ¿Dónde está Apex? Vamos a buscarle. ¿Dónde está Wally? Versión francesa. Escondidito ahora mismo. Justo en zona de punto. De la bomba de A. Asoma. Ay, mirando biblioteca. Ahora también observa la zona de rodeo junto con Cementerio. Avanzando en completo sigilo Navi. Tienen 30 segundos todavía para encontrarle. Y ya la han encontrado. Ya la han encontrado. Les dejan sin nada de lo que se han comprado. 10-7 más 3, Navi. O sea, además es importante no perder ningún arma. Tenían 4 rifles. Si hubiesen perdido alguno de ellos. Habría sido terrible para las próximas rondas. Pero no han perdido ninguno. Así que de momento... Marcha bien la cosa para Navi. Ahora sí que sí. En vías tendrá que hacer eco práctica. Gente full. Habemos que se compra en un par de P250. Pero nada más. Debería ser una ronda placentera para el equipo caniano. Y se pondrían con 11-7 a 5 rondas. De llevarse a este primer arma. Pero claro. 5 rondas de terrorista en inferno. Pueden ser un mundo. O no. Es que... Va a depender de la primera con armas. Porque ahí es cuando hay fuerzas secos y cosas. Y te acabas poniendo a lo tonto en un 13-7. Y con ese margen de más 6. Pues las 3 rondas las acabarás metiendo en algún momento. Es el problema de la economía. Que ser CT y remontar es bastante complicado. Vamos a ver en qué queda todo eso. Acercándose. Otra vez. La ronda igualita. Se lleva el primer casco Zeus. La bomba que cuando quieran pues pueden echar. Guardian que acaba con la vida de NBK. Siguen esperando los jugadores de envias. Uno para Zeus. Otro para Seizef. Pues... Les ha gustado salir bien. Si decía que cuidado. Que había 4 jugadores de envias en esa bomba. Pero claro. Si tienes pistolas de fall. No tienes chaleco casco. Pues poco puedes hacer. Y ahí Navi de nuevo. Lo ha solventado perfectamente. Sin perder ningún rifle. Y ronda como tú decías antes. Clave. Esta ronda número 19. Primera con armas. 5 rifles para cada equipo. Y va a ser muy importante. Para el devenir del resto del partido. Porque... Hombre. Si la pierden Navi no va a pasar mucho. Porque tiene una economía totalmente saneada. Pero si la pierden envias. Van a empezar en esa... En esa sucesión de Echos. Forzamos. Tenemos 3.900 que hacemos. Etcétera. 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 Y bueno. Kyoshima solo lleva 2 kills. En 19 rondas. Pues... Ojo con eso. Flamie ya no sé en cuántos ha quedado. Yo lo vi que iba como unos 5. Unos 6. Hasta que luego. Como ese triple kill. Creo que ya se ha rehecho bastante. Si envias. Necesita que empiece ya a funcionar. Kyoshima. Pero vamos. Clave. Lo que ya sí vemos. A los 5 jugadores de Navi. Sin excepción. Prepara para andar por banana. Ahora se despega uno. Se imagino que va a hacer simplemente un poquito de visión. En la zona de medio. De vale. Correcto. Miro secundaria. Balcón no hay nadie. No nos avanza nadie. Podemos seguir tranquilos aquí en banana para cuando queráis. Empezar a tirar las ganas. Que va a ser al segundo 50. Y va a llegar la hora de entrar. Bueno. Con una 50. Es al 45 prácticamente. Ahora ya sí. Caen las incendieras. NBK que se queda en la esquinita. Moviéndose ya el apoyo de enviar. Pero todavía no entran los ucranianos. Ahora ya sí. Deja el spray NBK. Tocadísimo. Se dice que no puede con el kill. A ver. Ceuso. Que sí que se le ha pegado. Cuidado Happy. Que se ha quedado aislado en la zona de ruinas. La manguera de Kenny's entre el humo. Cae Guardian. Otra más. De Kenny's a Guardian. La bomba. Así plantada. Kenny's ciego. Buena mano. Se dice que era uno de los que estaban muy tocados. Flammy acaba con la vida de Apex. Se dice que coge el arma. Se dice que matará a Happy. Ay mi madre. 12, 12, 7, Navi. Pon el más 5. Pero no quedan unos pesados. Sí. Ahora han entrado cuando quedaban 45 segundos más o menos. Lo demás no habían gastado humos ni molotovs. O sea, lo han gastado todo para entrar ahí. Y se han llevado la ronda. Y decíamos que esto puede ser muy peligroso para enviar. Porque ahora van a tener que hacer. Bueno, he decidido forzar allá medias. Bueno, forzar. Es una Echo comprando alguna que otra Eagle. Algún chaleco. Pero, ojo. Bueno, que es lo que tú decías. Tranquilo, si esa ronda la perdían en vías. Y van a entrar en un momento complicado. Y así va a ser. Porque su economía a partir de ahora. Como no se pongan a ganar rondas de seguido. Lo van a pasar muy mal. Y de nuevo, fíjate como limpian banana. Ya lo tienen todo limpio para entrar, plantar. Aunque de momento se lo van a tomar con calma. Estoy echando cuenta. Llevaba 8 con esta Vanquad. Va a ser la quinta. La siguiente ya es bonus. A priori, si todo continúa como está. Navi, cuando se mete en el bonus en vías. No va a tener que hacer Echo. A ver. Es también una cosa de una columpiado. Pero hasta cierto punto. Si quieres jugar con la economía de vías. Y estás tú muy seguro en tu juego. Dejarte ir una rondita para reventarles el bonus. Teniendo un margen tuve más seis. No es mala, mala idea. No debería hacerlo. No debería hacerlo. Son 13 rondas ya las que tienen en su favor. Tiene que ir a ganar a las todas. Olvidarse de bonus y olvidarse de todo. A ganar a las tres rondas que quedan. Y carretera. Bueno, vamos a ver. Si Kenis ahora saca la WP. Algo tiene que cambiar en vías. Yo intentaría ahora una defensa agresiva. Si han visto el otro día el partido contra Fnatic. Saben que eso a Navi les revienta. Así que vamos a ver. Ahí está. Kenis WP. Además tiene buen respawn para colocarse rápidamente en medio. Vamos a ver si consigue llevarse a alguien. Nada, pero apenas asoma y se vuelve para atrás. Así que vamos a tener defensa estándar de vías. Y vemos como Navi rápidamente está agresivando esa zona de viejo, de pasillo. Y ojo, que tenemos ataque rápido. ¡Los pesados! ¡Menos mal! Apex que mata ya Flammy. Se tira directamente a Arenas. Esperando que sigan avanzando los de Luna. Deja la manguera a mover. Apex acaba con la vía de Zeus. Siguen mirando los que andan por Fugoneta. Kioshima acaba con Guardia. No sé que vuelan los peositos. Finalmente Kioshima. Manos de esa encendida del eslo bajo. Se dice en el recoveco completamente ciego. Muere. Ahora va a dejar pisar lo que da Eduard. Va a ser ronda en vías. ¡13-8! ¿Pero qué hace Navi entrando cuando queda un minuto? Pero Zeus, ¿qué has desayunado? Y bueno, la diferencia entre los ataques rápidos que hacía antes en vías. Y lo que acaba de hacer Navi. Es que parece en equipos de top tier contra Pink and Team Flora. De verdad. Eduard, o sea, Navi ha hecho un ataque rápido. Pero no ha tirado humos, no ha tirado flas. Y en vías ha dicho muchas gracias. De verdad, chavales. Gracias por ponernoslo tan fácil. Sí. Nada, esta ronda sí que ha sido relativamente fácil. Porque creo que han caído muy pocas clases. O sea, Apex ha matado muy fácil. Bueno, eso digo. Apex ha matado muy fácil y al de Balcón. Se ha caído... Bueno, se ha dejado caer en arena. Se ha matado muy fácil también al primero de los de Luna. Seicés, que era el que tenía que hacer el corte por la zona de rodeo. Se ha quedado ciego y tampoco ha podido rascar nada. Bueno, la idea de la rápida está bien. Pero tienes que tomarte por lo menos dos segunditos más para que aún no submetes unas flas. Fíjate, fíjate Eduard está con unos dos flas. Entonces, lo dicho, no han tirado nada cuando han entrado. Y eso es ponérselo muy fácil a enviar. Que esta ronda les puede dar vida. Además, solo han perdido un arma. Muy importante para ellos. 13-8. Vamos a ver si en Vias a partir de aquí pone el muro. Interesante también ver ahora si Guardian compra AWP para atacar despacio. Para intentar llevarse algún kill, anti-kill. No. Vale, con rifle también. Kenis que mantiene de nuevo esa AWP. De nuevo tiene un respawn curioso para intentar asomar medio. Y lo va a hacer... No, se va para Valcón tampoco. Bueno, nada. Kenis que vamos a ver aquí a jugar. Bueno. Ahí que ha asomado un poquito por medio con Encendiaria. No veía prácticamente nada. Y va a cambiar de posición. 13-8, recordamos. Más 5. Manda Navi. Empezaron ganando 8-7 su parte de CT. Pistolas primera con armas. Y esta es la situación en la que estamos. Besos 3. Mejor de 3 mapas. Cuartos de final. Primer enfrentamiento. Envias viene campeón de su grupo. Navi viene después de dejar ayer todas las dudas del mundo. Y antes de ayer, más aún. Mapa de la elección de Envy. Luego tocará Mirash. Que es el mapa que ha elegido el conjunto ex-soviético. Llevo mucho tiempo que no les decía ex-soviético. Con lo que mola. ¿Cómo te gusta esa palabra? De soviéticos. Me flipa. Ex-soviéticos. Ex-soviéticos y yugoslavos. O sea... Me flipa todo. Apex bajando las escaleras de viejo. Eduard que había entrado por él ligeramente. Pero finalmente el ataque se produce en B. Como es habitual. Happy uno. Apex otro. Cayó Happy a manos de Flammy. Deja a la máquina de vacación. No hay otro. Le cae el dinero. Fuego, 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 fuego. A uno de vida se salva con el humo. No sabe ni cómo. Pero se dice que acabó con él. Ya llega Kenix al apoyo con EW. Acaba con la vida de Flammy. Es un 3 para 2. La ventaja que la tiene ahora mismo. Envias suelta. Una cegadora más. Kenix sigue avanzando. Tiene a recibir daño. Kenix que todavía no se ha encontrado a nadie. Nada más que ha quedado cortante. Se la apoya. Acaba con la vida. Se dice. Solo queda Zeus. Que se va a ir con la C4. Le da tiempo. Corre pequeño. Corre Zeus. Llegando ya por Luna. Va a poder plantar. Y los 3 jugadores de NBA se están en B. Madre mía. Zeus. Lo va a tener muy complicado. Son 3 los rivales que tiene todavía. Mirando rodeo. Se cuela en medio. Correcto. Por aquí no ve a nadie. Ahora sí que empieza a andar en sigilo. Con el shift puesto. Mira Nexo. Mira. Y lo tenga. Mata al primero. Mira Nexo. Y ahora. Y me mueve otra vez. Ya solo quedan dos. Subiendo las escaleras. Dirigiéndose ya hacia la zona de balcón. Llegando ya justo hacia la zona de puntos. Los jugadores de NBA. Ahí uno desactivando. Otro lo está mirando. Luna. Está mirando Luna. Uy. Si sale un segundo. Antes le pilla en Bragas. Bueno. Lo hizo muy bien a Zeus. Fue muy listo. Ver que veo que la zona de banana estaba complicada. La zona de para entrar y plantar. Se dio la vuelta. Además. Después también se movió muy bien. Consiguió matar a ese jugador que estaba en banana. Perdón. En mi biblioteca. Se metió en casa. Y bueno. Lo que te decía. Si llegas a jugar un segundo antes. Se podía haber llevado la ronda. Además. Los jugadores de NBA. Tenían ahí dos humos. Para haberlos tirado encima del punto de bomba. Y que todavía Zeus lo tuviese más complicado. Pero decidieron hacerlo. Le pusieron la pelo. Le salió bien. Segunda ronda consecutiva para NBA. Una amiga gracias a haber plantado. Vemos que su economía. Es muy buena de momento. Seguimos en ver a Guardian con AWP de Terro. Y la vas a ver. Y bueno. Qué bien que él estuvo ahí en MK. Para rápidamente coger el humo. Tirárselo encima y así apagar el fuego. Y no quemarse. Es que estaba 10 de vida cuando le cayó la incendiaria. Es que lo que tardó en sueltar el humo. Es la leche. Es la leche. La repanocha. Este partido que estamos viendo. ¿Tú crees que llegamos con voz al último partido? Como sigan todas estas eliminatorias que no estén bien. Yo empiezo a dudarlo. Primer partido de la mañana. Mira cómo estamos. 13-9. Más 4 en Nabi todavía. NBK. Mirando la zona de ruinas. Tienes el humo preparado, Happy. Otro daque que va a hacer Nabi en B. Este ya lo vimos hace un rato. Vamos a ver si con incendiaria también. Mira ya se han acabado las granadas. Ya sí que tienes que entrar del tirón. Y que sea lo que tenga que ser. Kenis en el apoyo con el primero. Otro NBK. Otro Happy. Flami que acaba con el NBK. Deja la manguera. Guardian que acaba con la vida de Happy. Cuidado que solo queda ya el eslovaco. Y muere también a manos de Apex. 13-10. Enviasa ha dado con la tecla. Sí. Además ahora ha sido un ataque bastante predecible por parte de Nabi. Hemos visto como Kenis había llegado rápido apoyo. Eran tres jugadores de Enviasa y además estaban bien colocados. Habían tirado bien los humos y las flashes defensivas. Y ahí Nabi tiene que intentar forzar un poco más a Enviasa para que gasten cosas antes de entrar en los sitios. Porque son defensas muy cómodas que van a tener el equipo francés. Bueno ya lo tenemos. Guardian AWP. Vamos a ver si tenemos duelo. De momento Kenis y él están juntándose a la zona de medio. Van a asomar. Pues yo decía que no íbamos a abrir la AWP de Guardian. Bueno pues ahí está eh. Guardian delante intentando abrir mapa. Lo pierde. Este duelo lo pierde. Este duelo lo gana Kenis eh. Este duelo lo gana Kenis. Que a la cegadora bueno. Ahora la posición la tiene Guardian. Vamos a ver si Kenis quiere asomar. No. Kenis es un tipo listo. Al fin y al cabo el chaval sabe. No, me ha encantado. Porque esto lo tiene que aprender mucha gente que está empezando a jugar o que juega matchmaking y que no lleva mucho tiempo. No engorilarse. Asoma solo si te cae la flash. Porque el rival tiene la posición cogida. Ayer hemos visto como se han alternado esas acciones a ambos jugadores. 5 para los 4. Uno flash que van a Guardian para que asomas el con el WP de Bush. Después al revés. Le dio una flash a Kenis para... ¡Uh! ¡Kenis le gana el duelo a Guardian! Ahora es Zeus. Rey que acaba con el francés. 4 para 3. La ventaja tiene enviadas. Apex que está esperando ya la zona de arena. Se lleva el casco de Zeus. Y espera que Oshima haya en balcón. Suelta el spray. Puede con el primero. No con el segundo. 2 para 2. Eduard y Seizet contra Happy contra NBK. Llegan rapidísimo los apoyos franceses. Bomba plantada. Happy que llega ya por la zona de luna. Creo que no tiene ni la más remota idea de que hay uno subido al balcón. Va a ser la clave. Seizet en balcón. Bueno, es Eduard. Perdón. Seizet es el que ha plantado. Eduard que empieza ya a bajar las escaleras de viejo. Cuidado que le pilla por la espalda. Le pilla por la espalda. Era clave. Lo estaba diciendo. Que era NBK. Que empieza a avanzar ya por rodeo. Llegando a punto. Mirando en la columna. No se pide. Se tira por Seizet. Le deja muerto. Y él se queda a 19. Desactivando del tirón. Suelta la flash. Sale Eduard. Por Dios. Sale Eduard. Le deslativa. Le deslativa y se quema. Ronda enviadas. Es 3 de 10. Vale. Lo que acabamos de ver. Es que lo había hecho Eduard. Y después tardó mucho en salir. Son complicadas esas situaciones. Cuando oyes el click. De que estaban desactivando la bomba. No sabrá si es verdad. Si te estaba haciendo un fake. Si ibas a salir. Y te va a reventar la cabeza. Nada más a asomar. Eduard decidió esperar. Diros en fin. Y Aria. Pero llega un pelín tarde. Y Ronda para enviadas. Ya son unas cuantas seguidas. Pero gracias a que han plantado a Nabi. Pueden volver a comprar. Eso sí. Guardian. Ahora no tiene WP. Bueno. Kenis. Le ganó el duele a Guardian. Y menudo final de ronda. Con lo bien que lo había hecho Eduard. Una pena al final. Porque era una rondaza con Guardian. Respira. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Todavía estoy bien. Es que. No. O sea. Me parece una barbaridad. Este inferno. Digo. Me está pareciendo una bestialidad. Desde el principio. Todo el mapa en general. Buah. Buah. Qué locura. Bueno. Vuelve a comprar Nabi. Ahora ya sin AWP. Es en Guardian. Cinco AKs. AWP. Que sí que tiene Kenis todavía. Una fama. Para Javi. Que ya se ha quedado 27. Los demás. Con Kod. Suelta. La primera cegadora. Kyoshima. La piña ahora. Se llena de humos. La bomba de A. Perde de cementerio. Encendía justo a la salida de luna. 45 segundos. Lo que quedan. Es Kyoshima. Que espera. Ahí en la rendijita. En la rendijita. A ver si me dan salida. Jugadores de Nabi. Suelta. Ya los primeros sprites. Seis desacolados. Seis desacolados. Doble Kikiyoshima. Otro más para Apex. Uff. Kenis que gata. Seis desacolados. No pudo ser. 3 de 12. A uno ya en Vias. Esto ya no lo paran. Pausa. Tiempo muerto. Normal. Si. Que bien lo ha hecho ahora. En Vias. Porque solo tenía dos jugadores. En esa bomba de A. Que es donde estaba planeando el ataque. Nabi. Y aun así. Lo han hecho muy bien. Bueno. Seis des. Tuvo una buena idea. Lo que pasa es que el timing no fue bueno. Le terminaron pillando por la espalda. Pero podría haber hecho mucho daño. Y si. Lo que decíamos. Nabi se atasca. No encuentra el hueco por donde atacar. De Vias. Se ha plantado ahí el muro. Llevan ya. No se si son 5 o 6 rondas seguidas. Y se le está complicando la cosa a Nabi. Ya lo decíamos. Esto es inferno de terroristas. Se te va a hacer el partido muy 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 largo. Como no consigas encontrar el hueco. Y así está sido para Nabi. Pausa técnico. Táctico. Ahorablan un poco ahora a los jugadores ucranianos. Que podemos hacer. Que podemos cambiar. Que 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 fallo podemos encontrar en la defensa de Vias. Para conseguir esas 3 rondas que nos hacen falta. Complicado. Complicado porque además la economía no les acompaña. No porque ahora sí que no han plantado. ¿Cuántas rondas llevas seguidas en Vidal? Es de 5. Yo creo que ya están en bonus. Pero claro. O sea. No han plantado. Ahora no tiene que estar en torno a los 3 pelados. Quizás el momento ahora es de hacer una eco. 13-13. Jugártela un partido a 3 rondas. Y empezar porque te salga. Pero el caso es que Nabi está empezando a tener ya serios aprietos. Es que realmente yo creo que solo les he visto hacer dos intentos de dos rondas típicas. Una que era todos juntitos en V. Han entrado a base de granadas. Que se les ha salido bien la primera que la han hecho. Porque tenían todas las granadas. Tenían las 20 granadas. Y podían hacerlo. Sin las 20 granadas era muy complicado. Luego la Nintendo con menos humos. Menos incendiarias. Y no les ha salido. Lo que si yo echaba yo las cuentas. No sé por qué tiene 6K Guardian. Sí. No. Les ha salido Bumus ahora. Y bueno. Es más etapa en ambos equipos. De nuevo Guardian con AWP. Y nuevo podemos tener. Ese duelo tan esperado por todos. De AWP. Guardian Kenis. Y bueno. Ronda. Tremendamente importante para ambos equipos. No es un. Math point. Pero prácticamente como si lo fuese. Porque. Si la mete Nabi. Significaría cortar la racha de envías. Ponerse ya con 14. Subir su moral. Generar el partido de los humanos. Si la ganan envías. Sería empatar el partido. Provocar que Nabi no tenga dinero a la siguiente ronda. Así que esta ronda es clave. Y ambos equipos lo saben. ¡Fuego! Ya. Ya demasiado. Pero madre mía. La que la pego. Guardian Kenis. Intercambio de kills. 2 por 2. Suelta la incendiada de Kiyosima. O ya por casa no entran. Mira Luna. Tampoco vienen. 45 segundos. Cae también Zeus. Ahora manos de Happy. De IGL. IGL. Tiro porque me toca. Flammy preparado para salir por la zona ya de Balcón. Es que Oshima. Que ya es localizado por Arenas. Suelta la spry. Bueno. Corta. Que le pega así. Ya no puede con Flammy. 1 para 2. Es un Flammy contra Happy. Contra NBK. Llegando ya a los apoyos. La de 4 que se ha caído justo. La zona de la pulmoneta deja toda la manga de Flammy. Por si cuela. Pero no. En el humo no le ha dado. No ha dado. La de Happy esta no la vas a poder hacer amigo Flammy. Recoge ahora. Si la hace 4. Se mete dentro del punto. Se pone la planta hacia el primer fake. Todavía no sale del humo. Happy lo está haciendo con mucha calma. Muy bien. Es decir que está ajustando los pasos. ¿Sabe que NBK está ahí? Falla los disparos. NBK se vuelve a esconder. Y NBK se la pega. 3 de 3. De empate enviás. Y ahora ya. Cuidado el dinero. Exacto. Vamos a ver que dinero tiene ahora NBK. Bueno. Pueden volver a comprar. Esta vez no habrá WP. Y vamos a ver. ¿Estás Kiyosima? Bueno. 8 kills. Se ha conseguido ahí 6 kills en esas primas rondas. Recordamos que hace poco iba con solo 2. O si es ir con 8. Mientras tanto pues Apex como siempre. Tirando el carro con esos 22 kills. Y por el otro lado Guardian. 13-13. Empate el partido. Repetimos un poco. Ronda muy muy importante. Tal vez más que la anterior. Porque ahora sí que sí. Si NBK no la gana. Va a tener muchos problemas económicos. Bueno. Happy que veo como le cae ese encendiaria. Dime. No. Que sobre todo. Si no consiguen plantar en esta ronda. Lo van a tener perdido ya. Happy que decíamos. No se encendiaria. Se tenía que mover de la posición. Tenía que salir del coche. Kenny ya. Buscando la referencia. Ese humo que va directito a Banana. Y NBK va a hacer un nuevo intento en A. Pero claro. Tienen dos humos. Cuatro flashes. Con eso tienen que entrar. Tiene que salir casi a live. Uno para Apex. Otro para Kiyosima. Que ya definitivamente ha despertado. Otra más para Apex. Kenny's a Guardian. Solo queda seis. Uff. Se la pega Apex. Le quedan cuatro. Hace cuatro caídas. Se va a poner por delante en blast. 14-13. La remontada se consuma. Si de nuevo. Igual soy un poco pesado. Pero fíjate como ha intentado. Entrar. Entrar Nabi. O sea. Kiyosima desde Arenas ha hecho lo que ha querido y más. Incluso estando súper expuesto. Pues no hay humos. No había flashes. Ni nada de Nabi. Y Kiyosima te pegó a ti un casco. A ti te mato. A ti te plaseo. A ti te pegó otro casco. O sea. Ha hecho lo que ha querido. Nabi. Ahora lo tenemos. Van a forzar. Todos con esas Tengnae. De 250 para Guardian. Chalecos. Pocas granadas. Así que les empieza a complicar muy mucho este primer mapa. 13-14. Han perdido su ventaja. Y ahora está por detrás. El atasco mítico de Nabi. Ya lo hemos visto en el ataque. Kiyosima cubriendo la zona de Balcón. Tiene la incendiaria preparada. Ya Kenis. De momento lo que tira es el humo hacia Banana. Apex. Una nueva incendiaria. También en medio. Se da la vuelta a Nabi. Parecía que lo iban a intentar en A. Pero va a ser en B finalmente. Desde 4 que se la deja para que la recoja. Guardián que es el que va a ir en última instancia hacia esa zona. Apex desde la zona de cementerio. Mira ahora la salida de casa. Buenas posiciones que tienen con ese fuego cruzado. Kiyosima y Apex. Guardian que sigue haciendo incordios por medio. Y Kenis con el AWP. Que como no tenga cuidado Guardian. Se puede llevar un disgusto. Vuelven otra vez todos los jugadores de Nabi. Que habían avanzado muchísimo por Banana. Y ahora están preparados para entrar en A. Cae el humo que hay. Ya ha caído el humo que hay. Se queda ciego Kenis. Se marcha. Se va a meter ya en rodeo. Empiezan ya a correr los jugadores de Nabi. A la caída de esa plaza. Ahora. Sigue avanzando. Se la pega la Kenis. Se queda 86 en el humo. No lo has visto. ¡Wow! Ciego. Consigue matar a Flami. Sigue cubriendo ya en el apoyo. Sale Apex. Que te hace un auténtico partidazo. Doble kill Apex. Kiyosima que mata a Guardian. Ya solo queda uno. Solo queda Zeus para Happy. 15-13. Dos más points. Los que tienen Bias. Bueno. Bias lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien de CT. Y ya lo tenemos como. La rotación ha sido muy buena. Kenis rápidamente se fue para atrás. Se mete ahí en biblioteca. Consiguió ese kill. Consiguió para el ataque de Nabi. Apex. Pues grandísima noticia para su equipo. Hoy tiene el día. Lo tenemos. 26-19 A. Y... Dos más points. Dos más points. Que el primero de ellos. Nabi le va a poder afrontar. Con garantías. Ahora tenemos 5 rifles. Muchísimas granadas. Vamos a ver qué pasa. Por su parte. En Bias mantiene su setup clásica. Su setup estándar. Es AWP para Kenis. Como no. Y el resto con rifles. Eduard. Que ya está metido por esa zona de casa. Limpiando la habitación. Kenis ya está en su posición habitual. En la rendijita de medio. Con el AWP. Flammy. Que empieza a moverse tranquilamente por banana. Poco a poco. Por cierto. Que se mantiene un Zeus. En vez de cuchillo. Bueno. Se tiene cuchillo. Pero tiene también un Zeus. Esa no se. Que te equivocas comprando. Creo. Apex. Que gana toda la zona de casa. Esa es información valiosísima. Los apoyos van a empezar a cerrarle el camino de vuelta a Navi. Y se van a encontrar ahora mismo. En una situación acorralados. En B. Si notan lo que es ya. O sea. Ya. Empiezan a caer las incendiaras. Las flashes. Otra incendiaras que suelta a NBK. Se mete ya a la esquina. Se queda ciego. Suelta y me ha rafagado. Otra cegadora más que le cae. Pero todavía no han visto. Javi. Me da dispara en el humo. Cuidado que puede hacer una auténtica sangría. NBK que nos espera. Me da ver cabezas. 1 para 6. Decae el ruso. NBK así que esperando pacientemente. Pero bueno. Llega ya los apoyos. Nosotros vamos para NBK. Triple. No. Doble para NBK. Javi. Keri. Cierra. 16. 13. Ronda y mapa para NBK. Bueno. Es la última rota. En la que hemos visto como avanzaba NBK. Estaba recibiendo una rota. Que tenía muchísima información. Sabían que el ataque iba a estar en B. Han rotado rápidamente los apoyos. Y bueno. Ahí Navi tenía poco que hacer. Lo decíamos en la primera parte. Navi necesitaba esas 10-11 rondas. Porque el terrorista sufre mucho aquí. Y así ha sido. Se han quedado cortos. 1-0 para NBK. Se cumplen un poco los pronósticos. NBK gana su mapa. Y Navi pues nada. Por detrás en el marcador. Deberán remontar. Si quieren estar en esas semifinales. Me da a mí la sensación de que Navi. O sea. El partido lo tenía. Iván 13-7. Sí. 13-7. Iván 13-7. Desde ahí. Parcial de 9-0 de NBK. Navi. O sea. Es que eso. Navi tenía dos movimientos. Entramos todos juntitos en Banana. Entramos todos juntitos en A. En Banana sí que llegaba a haber algunas granadas. Pero es que en A. Han entrado a line. Es lo que veníamos diciendo. Navi aquí atacando. Lo hace mal. Comparado con el resto de equipos top tier. Y lo hemos visto. Como dos opciones. Y a partir de ahí no tenían nada. Cuando otros equipos te fuerzan mucho las granadas. Te fuerzan muchas cosas. Consiguen entry kills. Mientras que Navi era un ataque demasiado estático en muchas ocasiones. Esperar a un segundo 50. Tirar flashes humos y entrar. Eso ya no funciona. Y lo hemos visto. Se han quedado ya atascados. No han conseguido más rondas. Y es un poco lo que habíamos dicho al principio. Pero bueno. Era el mapa de Envías. Era el peor mapa de Navi. Aún así han conseguido 13 rondas. Aún así no han tenido en su mano. El poder ganar este primer mapa. Así que. Yo veo a Navi mejor que en días anteriores. Podría darle una sorpresa a Envías. Va a depender de que el ataque en Mirage. Lo tengan bastante más depurado que en Inferno. De luego. Sí, lo tienen. Mirage es otro cantar para Navi. Es uno de sus mejores mapas. Y un ataque mucho más depurado. Y preparado y trabajado que aquí en Inferno. Bueno, pues eso va a ser dentro de unos 5 minutitos. No creo que se demore mucho más. Así que. No os lo perdáis. Envías. Gana el primer mapa. 10, 16, 13. Empatar a Navi. Hasta ahora.